Me dijo, me dijo que quería decir un chau, y yo le dije que quería saludarlo y que es muy brujo, pero a mí es que le dije, pero era el primer, porque a la misma caja en la cama, pero no le dije nada. Ahí me dije, empántate, y que se le pague camisas. Pero yo no lo use. Yo no lo llevo, yo no lo use, por favor. Si no lo llevo, sí lo uso. ¿No? Si no es que es parte, sí lo llevo. Claro, me llamo, que esta titulación cada año para la gente. Eso es pues, ¡Sosimo! permiso carlos 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 Firmizarle, sale Firmizarle, firmizarle Firmizarle, firmizarle Firmizarle, que hay un área Diles, esto no es uno, mira Cuando el camión lo concha de acá Es el segundo, dije el de acá, di cables Que hay, yo de acá, aprendí Firmizarle Porclive o camión para hablar lo que te acudó con la palabra de les diga que a casa de los brindis y mucho bien un chavo se pica charico se ha dado lo que digo con chávez completico corte de que acá dígale que acá calla ley a yo muy pelón y pelón malo pelón ya echaron cada dos dijeron de di concha clave que chocaba segundo